Antes que alguien te lo diga Y me trates como un iluso enamorado Te daré de frente mi mirada Y saberás lo bien que estás amada Dulce mujer buena, ven con dos pecadores No es por eso que te quiero Es la esencia que traes en el alma La que me envuelve en la calma y desespero Envuelvo mis ojos en tu anhelo En mi mirada se refleja que te quiero Entre la pasión y la ternura Como vino que me embriaga en tu hermosura Antes que alguien te lo diga Y me trates como un iluso enamorado Te daré de frente mi mirada Y saberás lo bien que estás amada Y saberás lo bien que estás amada Y saberás lo bien que estás amada Y verás lo bien que estás amada J aspira a las holandés Lio menos amada Y aprovecharme la ternura Y Nigerian, el manastral, el timón Y saibimer lo mal Antes que el mundo lo diga, lo digo yo No quiero que te den una versión mamita Que no digo yo Antes que el mundo lo diga, lo digo yo Y es que te quiero, te adoro mami por ti Yo estoy medio loco Dulce mujer llena de encantos Lo digo yo Tú sabes bien que te quiero tanto Lo digo yo Yo no quiero que nadie te diga mentiras Lo digo yo Lo repito, lo digo al mundo entero Lo digo yo